¡Chica! ¡Hola, Mujer del Futuro! ¡Hola, mujeres! ¿Cómo están? A ver, la Mujer del Futuro, ¿para qué está lista? A ver, ¿para qué vamos a estar listas nosotros las mujeres? La Mujer del Futuro, qué frío, ha sido creada para avanzar y para despertar el corazón. Eso me gusta, me gusta, me gusta. ¡Lupita! ¿Cómo está mi Lupita hermosa? Divina, preciosa, te amo. Bueno, mujeres, por aquí a ver quiénes tengo que me están saludando. Si me pueden saludar, me pueden saludar. ¿Quiénes están aquí? Vamos a trabajar hoy. ¿Cómo nosotras vamos a despertar? Nosotras estamos listas para avanzar. Usted está aquí porque usted quiere avanzar. A eso vino usted, a esta tierra. Usted no vino, sino a avanzar. Ahora la pregunta es, ¿y cómo vamos a avanzar? Esa es una buena pregunta. Ha sido creada para avanzar y despertar con el corazón. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy. Eso, vamos a compartir este video. Si me pueden ayudar a compartirlo. Compartir. Lupita, hola, 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 guapa. Yo también te amo, mi amiga hermosa. Ay, tan linda. Definitivamente, muchachas, no estamos solas. No estamos solas. Dios está con nosotras y nosotras nos estamos acompañando. Así que, muy pegada de Dios, estoy muy atenta a todos esos mensajes que tenemos que... Gracias. Ah, Yurleni, ya estoy en vivo. Otras y nosotras nos estamos acompañando. Ok, mostrar la URL, la URL, copiar. Aquí estoy en vivo. Bueno, a ver quiénes más están. María Eugenia, qué alegría verte. Andrea, qué alegría verte. Andrea. Marjorie, hola, ¿cómo estás, Marjorie? Geraldina, por aquí estamos, Geraldina. ¿Dónde estás, Geraldina? Celedonia, ¿dónde estás, Celedonia? Hola, bueno, Celedonia, espero que hoy no se te dañe el internet. Ana, espero que no se te dañe el internet. Susana, espero que no se te dañe el internet. Mira que... Oh, no, ¿dónde está? ¿Dónde está Luisa? ¿Dónde está Esther? Esther no ha vuelto. Oíste, Esther, ¿qué le pasó? Esther, Katia, hola, Katia, ¿cómo estás? Bueno. A ver, ¿qué más? Ay, ¿dónde era que yo veía? ¿Dónde está Mónica? Ay, Mónica, ¿dónde te veo yo, Mónica? ¿Dónde es que estás, Mónica? Espérenme un momentico. Maribel, Antonio, Juan Pablo, César, Gloria, Patricia, González, que me dice que yo no la saludo nunca. Gloria, Patricia, me dicen, ¿usted no me saluda? Listo. Dios lo hace, ella se junta, decía mi abuela Lupita. Exactamente, así es. Bueno, vamos a continuar con este libro, que es el que estamos nosotras tratando, que es el que estamos haciendo en este reto. Este reto es para nosotros elevar las frecuencias, elevando las frecuencias a las frecuencias celestiales, porque el cielo existe, lo que pasa es que nosotras tenemos que elevar la frecuencia a las frecuencias celestiales. Ese es el trabajo que tenemos nosotras que hacer. Y estamos leyendo, y ayer quiero retomar el tema de ayer, porque vamos a hacer una cipnasis neuronal. Ayer hablábamos de que nosotros tenemos siete cuerpos, siete. Hay más cuerpos, pero esos otros ya son muy elevados por allá, y yo no soy tan elevada. O sea, yo apenas estoy aquí en la Tierra como entendiendo cómo es que funciona esta mecánica, perdón, este ser humano que somos nosotras. Tenemos un cuerpo físico, que qué pecaíto de nuestro cuerpo físico, es el único que podemos ver, es el único que ustedes me ven, pero ustedes no me ven los otros cuerpos. Los otros cuerpos están invisibles al ojo humano, pero existen. Existen. El que una cosa sea invisible al ojo humano no quiere decir que no existe. Aquí tengo una luz, esa luz es invisible al ojo humano, pero existe. Y hay muchas cosas, hay muchas luces que son invisibles al ojo humano, pero que existen. Entonces, ¿cuántos cuerpos tenemos? Ayer habíamos dicho. Vamos a ver, ¿cuántos cuerpos tenemos? Siete cuerpos. ¿Y esos cuerpos cuáles son? Son el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo del aura, el cuerpo mental, el yo superior, el alma y el cuerpo espiritual. Entonces, tenemos siete cuerpos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Alinear esos siete cuerpos. Alinear esos siete cuerpos. Oiga, es que esto es una tarea. Esto es una tarea. ¿Y qué es alinear? A ver, ¿qué fue lo que dijimos que es alinear? ¿Qué es alinear? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A ver, escucho, escucho. Escribo, escribo. Preguntémosle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos dé inteligencia espiritual. Vamos a pedir. Inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para conectar. Yo quiero conectar este cuerpo, este espíritu a mi físico con mi corazón. Yo quiero conectar mi corazón con la tierra. Yo quiero conectar el cielo. Yo soy una conexión entre el cielo y la tierra. Entonces, yo quiero conectar esos siete cuerpos como cuando uno dice, los voy a alinear. ¿Y qué es alinear? Es que se me olvidó. A ver, alinear es cruzar una línea. Eso es alinear. Alineación del carro. ¿Qué es la alineación de un carro? ¿Cómo se alinea un carro? Alineación del carro. Yo voy a alinear mis siete cuerpos. Quiere decir que yo voy a cruzar mis siete cuerpos. La alineación. La alineación es cuando los ejes del carro están en línea recta y el carro ya no está ni para allá ni para acá, que no sabe qué hacer con inseguridad de un lado para el otro, sino que ya tiene más fortaleza. Entonces, ese carro alineado, le duran más las llantas y tiene más estabilidad. Lo que pasa es que tenemos que hacer una alineación, cruzar una línea recta y unir todos esos cuerpos que son invisibles, que no los podemos ver con estos dos ojitos normales, pero que... Ahí están. Entonces, vamos a leer. Para nosotros alinear esos siete cuerpos, que son el físico, el etérico o emocional, el astral, que es cuando estamos en los sueños, el mental, que son los pensamientos, el causar, el yo superior, el alma, que es el experimental y el espiritual. Son necesarias hacer unas conexiones neuronales entre los diferentes cuerpos para poder y para qué yo quiero alinear. Es muy importante que nosotros sepamos para qué queremos alinearnos. A ver, ¿para qué nos queremos alinear, María Eugenia? ¿Para qué me quiero alinear? Para qué me quiero alinear. ¿Para qué me quiero alinear? Pregunto. ¿Yo para qué quiero alinear? ¿Qué logro con eso? Usted siempre le tiene que decir a su cerebro para qué quiere las cosas. Para que usted la quiere. ¿Y sabes qué? ¿Yo qué quiero? ¿Les digo lo que yo pienso? ¿Sí? ¿Sí les digo o no les digo? Eusebio, hola, ¿cómo estás? Buen día, gracias por ayudarnos a compartir, Imelda Cardona. Gracias a ti, Eusebio, por estar. Eso, locutora, Lupita, lineares, emparejar. Bueno, ¿yo para qué quiero alinear mis siete cuerpos? Por arriba, por abajo, adelante. ¿Cómo es que es? Primera, yo quiero alinear mis siete cuerpos. Hagamos este ejercicio, niñas. Hagan así. Activemos las frecuencias. Activemos la energía. Adriana, usted que andaba ayer por allá con... Que no se podía ni parar. Ay, Adriana. Ay, Adriana. Que no te podía ni parar, Adriana. Muevan las manos para que activemos la frecuencia. ¿Quieren hacer un ejercicio? ¿Qué estoy mirando que me están escribiendo por aquí? Isabel, gírales. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Quiero hacer el ejercicio. Hágale, pues. Venga, pues, hagamos el ejercicio. ¡Ay! No. Aquí estamos, Isabel, contigo. Listo. ¿Qué me están escribiendo por acá? Bueno, para equilibrarme, para funcionar mejor. Ok. Perfecto. Esa es una buena respuesta. Si yo quiero saber para poder... ¿Yo para qué quiero hacer una asignasis neuronal? ¿Para qué quiero conectar mi corazón con ese cuerpo espiritual que hay ahí arriba? ¿Para qué yo quiero conectar este corazón? ¿Para qué yo quiero conectar este corazón? Porque, mire, que hoy dijimos que nosotros... Sí, si lo encuentro, pues. La mujer ha sido creada para avanzar y para despertar el corazón. Oiga. La mujer... La mujer... Ha sido creada para avanzar y despertar el corazón. Ok. Perfecto. Yo para qué quiero alinear estos... Este corazón lo quiero conectar con mi espíritu. Que está que es que por aquí arriba, más o menos, a una distancia energética donde yo estiro mis manos. Y aquí, en esta parte de acá, hay una luz. Yo soy... Yo soy... Tengo un espíritu mío que me ilumina, pero que es que yo estoy desconectada con él. Y yo no he podido saber a qué yo vine a este mundo. Entonces, son necesarias estas conexiones. O sea, hacer una asignasis neuronal entre los diferentes cuerpos. Yo voy a unir a nivel neuronal con los otros cuerpos. ¿Se entiende? Es neuronal. Es neuronal, a nivel neuronal, a nivel de neuronas. Vamos a trabajar con el cerebro, con las neuronas, para poder reprogramar el ADN cuántico. Porque es de la única manera que se hacen las reprogramaciones cuando tocamos la mente. Porque es por el lado de la inteligencia espiritual que nosotros logramos hacer toda esa renovación. Entonces, voy a hacer un ejercicio donde yo quiero conectar conscientemente con estos siete cuerpos que yo no los puedo ver. Pero que yo toco acá y yo puedo decir, bueno, virtualmente, aquí hay un cuerpo. Toda esta área es mi campo electromagnético y yo voy a empezar a conectar. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de alineación. ¿Quieren hacer el ejercicio de alineación? ¿Ya saben para qué es? Ya Lupita me dijo para equilibrarme y para funcionar mejor. Ok, ¿quién más me da otra respuesta? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tantas mujeres que hay y la única berraca, decidida, es Lupita que me dice para equilibrarme y para funcionar mejor. Yo les voy a decir lo que escribí en el libro, espérenme. Gracias. 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 Bueno, muchachas, vamos pues a hacer el ejercicio. A ver, a ver, que es que no veo respuesta. Llegó Laura. Llegó Laura. Vamos a alinear estos siete cuerpos. ¿Qué es alinear? Alinear es cruzar una línea recta. Alinear es cruzar una línea recta. ¿Y para qué lo vamos a hacer? No me han escrito. Alineación. Se conoce como alineación el acto y resultado de alinear, ubicar elementos en línea recta. Vamos a ubicar nuestros siete cuerpos en línea recta. Empezamos desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Listo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. ¿Para qué es? No me han contestado. La única que me ha contestado es Lupita. Para equilibrarme, para funcionar mejor. Perfecto. Me gusta esa respuesta. La que yo escribí aquí en el libro que dice, esos siete cuerpos son necesarias, estas conexiones, o sea, hacer una sinasis neuronal entre los diferentes cuerpos para poder desarrollar el plan divino de Dios. Es para desarrollar el plan divino de Dios. No se le olvide que usted, para usted desarrollar el plan divino de Dios, usted tiene que unir esos siete cuerpos y tiene que hacer una sinasis neuronal. ¿Y cómo yo hago una sinasis neuronal? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo hago una nueva sinasis neuronal? Porque entiendo que yo y usted, Lupita, y usted, Laura, y usted, Marjorie, y usted, Alicia, y usted, mejor dicho, todas estas mujeres que están aquí, y cada una de nosotras somos seres verticales, Blanca es un ser vertical, y la única manera que ella se puede alinear es cruzando una línea dentro de ella misma, no hay otra manera. Eso no es con el esposo y ayer dijimos que lo íbamos a dejar en paz, lo íbamos a dejar en manos del Espíritu Santo, amén. Te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo, amén. No, gracias, muy amable, muy lindo, pero yo a usted no lo puedo alinear, me tengo que alinear yo. Yo a usted no lo puedo despertar, me tengo que despertar yo. Es parte de mala educación que usted se despierte y toque al otro y decirle, ya es hora de levantarse. No, señora, usted no lo han autorizado. Usted no crea que es que usted está muy despierta y que usted es la única que se está despertando y que el marido está dormido y que el tío está dormido. Y toda la gente con la que yo estoy están dormidos y yo estoy despierta. Es que mentira más grande. ¿Qué mentira más grande? Si usted está con el dedo queriendo despertar a alguien, ahí ya estamos graves porque no es así. Cada una tiene la voluntad de hacerlo y de despertarse y de levantar el Espíritu. Y es nacer en el Espíritu. Es con la inteligencia espiritual porque necesitamos conectar desde el corazón la frecuencia celestial que está, digamos, en ese nivel número 7. Entonces, nos toca hacer un trabajo. Ese es un trabajo que nos toca hacer. Hola, llegó Adriana. Llegó Adriana. Adriana, espero que te mejores con esos mareos que tienes. Vamos a ver, vamos a ver si nos logramos subir esa frecuencia. Bueno, cierro con esto. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué es que vamos a hacer una alineación de los siete cuerpos que nosotros tenemos? Para desarrollar el plan divino de Dios. Como dice Lupita, ¿cómo está mi muñeca? Como dice, cerrala. Como dice Lupita, para equilibrarme y para funcionar mejor. Cada una es importante que también le demos un para qué, o sea, para qué usted quiere hacer esto, para usted, que usted quiere aprender, para qué quiere aprender que tiene siete cuerpos, para qué, que se gana con eso. Entonces, si usted aprende a hablarle a su cerebro, su cerebro va a decir, ah, pero mira, interesante. O sea que yo tengo un plan divino, yo tengo un plan divino de Dios y yo lo puedo ejercer, sí, mi amor. Pero no es con su esposo, a ese déjeme lo quito, ni con su hijo. No me despierte a nadie. Usted solita se va a equilibrar. ¿Con qué? Con la voluntad. Porque yo no me le puedo parar a Adriana y decirle, Adriana, frote las manos. Adriana es la que tiene que frotar las manos. Yo no se las puedo frotar a Adriana. Es que tengo muchos mareos y estoy con mucho desaliento y eso que me da un maloqueo. Y ella ahí toda, toda, pues, casi que la víctima de la enfermedad, que no se puede parar porque tiene menopausa y porque tiene 52 años y está muy cansada. ¿Qué le pasa? No, señorita. Vamos a ver. Míralo como te saluda hermoso. Ay, que escucha más hermosa. Bueno, a ver, ¿sí están frotando las manos o no? ¿O soy yo sola aquí? Estuve en otro video anterior, parece. Ah, seguramente fue el de ayer, Adriana. Bueno, entonces, vamos a las manos. Cuando usted las frota, usted empieza y va mirando que va sintiendo como un calorcito. ¿La van sintiendo? Díganme si sí o si no. Claro que yo sé que están ocupadas con las manos ahí. Cuéntenme. Bueno, entonces, vamos a empezar. Yo quiero alinear mis siete cuerpos y lo que yo tengo que hacer, digámoslo físicamente, es como atravesar esa línea, porque eso es alineación. Alineación es atravesar una línea recta porque entiendo que yo y usted y todas nosotras somos un ser vertical. Entonces, nosotras tenemos que imaginarnos que aquí arriba, hasta donde ustedes suben la mano, aquí, en esta parte de acá, ahí está el espíritu, ese cuerpo espiritual. Que si ustedes son capaces de concentrarse y de verdad hacen una elevación y cierran los ojos y ustedes pueden ver que es como una luz, no sé si les ha pasado y lo han visto, que es como una luz y más o menos está como en esta área. Si no la pueden ver, tranquilas que eso se va desarrollando, digamos, en la medida en que uno va trabajando la conexión de esos siete cuerpos. Entonces, si yo subo la mano y la bajo y hago una línea recta de mi cuerpo en todo el cuerpo y la bajo hasta los pies, ya ahí, yo ya estoy bajando esa alineación. O sea, me estoy cruzando todos esos siete cuerpos hasta la tierra y luego estiro las manos hacia allá y toda esta parte es la parte, el campo electromagnético que nosotras tenemos. Que este es el que nosotras tenemos que trabajar. Y en esta área es donde nosotras tenemos el poder de trabajar nosotras. Ahí no puede entrar nadie, absolutamente nadie, excepto que usted tenga la voluntad de pararse, de despertarse y de salir a hacer lo que tiene que hacer. Porque ahí no hay otra cosa que puedan hacer. Hola, ¿cómo estás, Luisa? Luisa, hiciste el ejercicio. Pone la mano aquí arriba y mentalmente cruza esa línea hasta el piso. Y luego estira las manos horizontal y hace, digamos, esta partida es así. Todo esto, todo esto, todo esto es el campo suyo, todo esto es el campo suyo y ese es el campo electromagnético que nosotras tenemos que empezar a trabajar. Entonces, ¿con qué finalidad es eso? Como dijo Lupita, con la finalidad de nosotras estar equilibradas. El equilibrio es esto. Esto es el equilibrio. Ahí hay equilibrio. Entonces, la idea de nosotros es equilibrar. Equilibrar. Y en el equilibrio es donde nosotros vamos a encontrar esa respuesta. Es ahí en el equilibrio. Bueno, señoritas, las dejo. Bueno, me encantó verlas. Voy, voy, que tengo que hacer una diligencia. Mañana nos vemos. Hoy no pude llegar a las 11, yo se me quedó complicado. Pero bueno, mañana, con la ayuda de Dios, nos vemos. Y cuéntenme qué aprendieron. Lo mismo que Eli, Blanca, Doris, Francis, Adriana Gil. Adriana no está por aquí. Bueno, listo, con Adriana, Nubia, Urbana. Adriana Villalba, espero que te mejores de tus mareos. Y mañana, entonces, continuamos con este proceso de la alineación. Acuérdense, acuérdense, acuérdense que es muy importante que nosotros sepamos que somos seres verticales. Seres verticales. Bueno, mis muñecas hermosas, chao. I love you. Chao.